Caramba, estar en el espectáculo es como un sueño Somos afortunados, ¿verdad? Yo quisiera estar muerto ¡No le hagas caso, muchacho! Esta es una fábrica de sueños La cuna de la magia y de la fantasía Ahora limpia mi retrete Aquí, muchacho Y si... ¡Ay! No sé qué estaba pensando anoche Te va a llevar un par de horas